Al menos unos 180 infantes se quedaron sin guardería y al menos unos 56 fueron reubicados luego del cierre intempestivo de la guardería número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca. La manifestación se da por el cierre intempestivo de la guardería de un momento a otro. Pero desgraciadamente los niños están sufriendo por esta situación ya que a partir del día jueves hicieron una reunión en la cual informaron que la guardería 01 del IMSS quedaba completamente cerrada y que iban a ser reubicados algunos de los alumnos de la guardería. Están llegando a unas guarderías saturadas donde hay pocos espacios o que no son de la misma calidad que teníamos en la guardería 01. Desgraciadamente esto se da de forma unilateral, no hubo aviso con tiempo. Ahorita los niños están sufriendo una readaptación, los que fueron reubicados y más de la mitad de los niños que venían acá no pudieron ser reubicados. Tras dos horas de la toma de las instalaciones y vía telefónica, el delegado del IMSS en Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, señaló que este martes se buscará un edificio en la calle 5 de Mayo, que sea constatado por protección civil y que cumpla con los requisitos de seguridad para que a más tardar en una semana se reanuden los servicios. Pidió a los padres de familia liberar la vialidad en señal de buena fe, sin embargo estos no accedieron hasta que el delegado se presentara en el lugar. El motivo del cierre es que hay un dictamen que se supone dio protección civil donde hay peligro de la estructura del edificio. Nosotros la posición que estamos tomando es que no necesitamos, bueno, no queremos aferrarnos al edificio. Como ustedes saben, estas guarderías han sido completamente reubicadas en otras ocasiones en algún otro edificio que tenga la calidad y que cumpla las normas que pide protección civil. El acuerdo entre el delegado y los tutores fue de reunirse a las 12.30 horas en las puertas de la guardería. Y es que los padres de familia señalaron que los infantes fueron reubicados hasta Santa Cruz, Jojo Jotlán. Bueno, para manifestarles que ya encontramos un inmueble en el centro histórico que está en la calle de Morelos entre el andador turístico y el 5 de mayo. Que el día de hoy van a ir a revisarlo para que esté perfectamente seguro, que no haya ninguna falla. Y despacio, reúne todas las condiciones, está en el centro histórico, procederemos de inmediato a su contratación para resolver de fondo el problema de los cerca de 70 niños que no hemos logrado reubicarlos. El edificio ubicado en Hidalgo entre González Ortega y Santos de Goyado representa un peligro para los niños de acuerdo a protección civil, pues la estructura ya no es segura ante los constantes sismos que se presentan en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.